Bueno, ya hemos visto lo que es la probabilidad, lo que es un suceso es aleatorio, lo que es el espacio muestral, que es el conjunto de todos los casos posibles. Y ahora, un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, suceso. Al tirar un dado, yo puedo definir el suceso sacar par. Sacar un número par, estaría formado por el subconjunto de este conjunto, 2, 4 y 6. Sacar un número impar, todos estos son sucesos. Sacar un número impar, 1, 3, 5. Sacar un número mayor de 4, pues sería el 5 y el 6. ¿Vale? ¿Ok? Esos son sucesos distintos. A cada uno de los números que aparecen en el espacio muestral, se le asocia un suceso simple. Está formado por un elemento a la más. O también le llaman caso. Por ejemplo, sacar un 1. Sacar un 1 es un suceso simple porque solo hay... Una probabilidad. ¿Vale? Luego, se define el suceso seguro. Seguro, seguro, seguro. Y el suceso imposible. El suceso seguro... Es todo el espacio muestral. ¿Vale? ¿Qué probabilidad hay, por ejemplo? Debe definir un suceso seguro. Sacar menos de 8, al tirar un dado. Y yo, eso es todo. Esto es seguro que te va a salir, ¿a qué sí? Y el suceso imposible es que no te puede dar. Por ejemplo, sacar más de 8, al tirar un dado. Si el dado tiene hasta el ceí nomás, al lado. ¿Y con el suceso simple o caso? Sí. Que es cada uno de los elementos individuales del espacio muestral. ¿Y con el suceso simple o caso? O caso. O caso. Sacar más de 8 es imposible. No puede sacar más de 8. ¿Y con el suceso de caso? Sacar un 1 es un caso. Sacar. Ocran. Entró το顾�ustaguna.